En el dos mil nueve, más de ciento veinte mil personas y más de ciento treinta prestigiosas empresas expositoras estuvieron presentes en la fastuosa novena edición del Venezuela off-road celebrada del veinticuatro de abril al tres de mayo del dos mil nueve en el municipio San Diego, en el estado Carabobo, desplegando lo mejor de sí con ingeniosos y atractivos stands que buscaban acaparar la atención del público para los ramos automotriz. Neumáticos Maquinarias Motocicletas Lubricantes Financiadoras de vehículos Autoaccesorios Soundcar Textiles Alimentos Bebidas Productos de consumo masivo Y mucho más El Morro Show de Latinoamérica Nuevamente sorprendió a los miles de asistentes que plenaron todos los días el recinto Con un espectáculo que volvió a combinar una exposición comercial con actividades diversas llenas De adrenalina y emoción tales como patinetas, competencias de flatland, pared de escalada, motos ATV, puentes colgantes, exhibición de clubes cuatro por cuatro, guiva, competencia de bicicletas montañeras, y las emocionantes incidencias de la pista de destrezas cuatro por cuatro. Adicionalmente, se contó con una tarima fashion en la que desfilaron sus creaciones empresas del ramo textil especializadas en ropa sport y outdoor. Para complementar este amplio menú de actividades, se volvió a contar con la presentación de famosos artistas y grupos musicales de la talla de Nelson Velasquez, Nelson Velasquez, Nelson Velasquez, Nelson Velasquez, Chino y Nacho, Ea, Caramelos de Cianuro, Franco, Oscarcito y el Escuadrón, Bacanos, Desorden Público, Tecumbe, Nelson Velasquez, Jorge Guerrero, José Gregorio Quendo, Huaco, Calle Ciega y muchos más. El éxito del evento, que se efectúa por noveno año consecutivo, y la participación de las mejores marcas y productos líderes de las áreas que conforman al Venezuela Off-Road, le han permitido al festival seguir consagrándose como la mejor vitrina comercial para que las empresas participantes expongan sus productos o servicios, hagan contacto directo con sus clientes, emprendan nuevas oportunidades de negocio, además de poder efectuar lanzamientos o reforzamientos de campañas publicitarias. Los resultados lo confirman, somos el Morro Show de Latinoamérica, casi una década de importantes logros, así lo definen. Si deseas ver las emocionantes incidencias del Venezuela Off-Road and Adventure Festival, no dejes de visitar www.venezuelaoffroadfestival.com